bueno mis amigos miren ahí va quedando ya la primera división ya la hice que donde voy a traer los pichones mío ahí va quedando miren todo es malla acá tengo todo el material que estoy usando todo el material que estoy usando híjole me falta todavía otra división más acá otra más acá y entonces estás este lado de acá que es donde van a estar los reproductores el día de mañana aquí este hice esta división esta sección que es me quedo de show me quedo de show miren esta sección es para con el pasillo y todo este es el pasillo mío acá donde yo para yo bregar con la comida y todas las cosas si viene alguna visita algún día a ver la paloma o algo a palomear pues caminemos acá con un pasillo de aquí hasta de atrás sin problema y podemos ver las palomas por secciones esta sección ya quedó esta es la puerta aquí la puerta me puse esa puerta que está está rota y no importa este eso mientras tanto para yo poder traer los pichones porque ya se están poniendo muy grandes y entonces quiero traerlo ya para acá para para empezar a adaptarlo acá esta sección tiene cinco pies de profundidad y cuatro pies de ancho más todo el alto que tiene son como 70 a ver 70 tiene un alto como de nueve pies arriba mira está bien alto allá atrás voy a poner puro posadero esa va a ser el área de los posaderos atrás y entonces ya saben este este lado de acá este lado de acá es el mirador y recibidor en este lado de acá este lado de acá es puro el recibidor donde voy a recibirla cuando vengan de competencias y las compito que eso espero yo y esto lo construía acá con mi hermano me ayudó bueno que saben llevo par de semanas en esto mira lo hice con mucha ventilación con mucha para que le entre mucho aire acá está la gatera donde voy a inventar la gatera por ahí van a entrar eso ahí arriba lo voy a quitar el plego lo voy a poner malla posiblemente también y mira qué chévere para que le entre mucho aire que no el aire no le va a circular directamente esta puerta en la puerta desde aquí muy muy bien que cierra todo miren perfectamente bien esto por dentro ve me está quedando muy bien esta puerta cierra bien aquí es así al revés muy bien muy herméticamente ahí pero esa puerta yo le voy a poner puertas de malla después con el tiempo ahora de momento esto fue una cosa de emergencia a que bueno correteando he terminado hoy esta primera de sección de los pichones para ponerlos ahí ya te puedes seguir yo trabajando con calma entonces pues yo corto y hago todos los cortes y todas las cosas allá afuera vez en la yardita que tengo allá afuera ahí hago yo todos los cortes todas las cosas y entonces pues ya limpie todo el terreno bien nice ve por ahí ah y entonces acá vengo y nada más que monto acá adentro yo corto allá y ensamblo acá adentro miren que tremendo espacio tengo acá ven las palomas tienen acá un espacio para bañarse enorme y de mirador porque cuando yo no le dé mirador a los pichones ese día le toca mirador entonces a las hembras adultas que van a estar aquí al lado de ellos por ejemplo entonces o hembras pichonas y entonces en la otra sección de aquí van a estar entonces a los machos entonces le doy que nada más le abro la puerta y salgan para allá para el mirador a bañarse a recrearse en el pasillo en el mirador entiende así lo pienso hacer que sabe y después me embulle y aquí haga una puerta de corredera para que el mirador estén allá y no acá en el pasillo pero bueno no creo que sea ningún tipo de perjuicio que ella esté en el pasillo porque al fin y al cabo yo soy que va a estar limpiando todos los días aquí y no me al contrario de molestarme me gusta y me da gusto que estén limpios mis animales y entonces pues limpiarlo para mí es y ver lo que está en limpio y estar aquí limpiando y esto es un relax para mí después que termine de trabajar y de hacer el día y de hacer el día y bueno gracias a dios que se me van dando las cosas también muchísimas gracias siempre le voy a dar a la familia a costa que son los que me han rentado este lugarcito aquí y bueno ojalá y que me salgan bien las cosas aquí a esos dos o tres cositas por fuera que a uno no le gusta y a otro no le gusta pero éste hay que brigar con la vida con todas las situaciones que nos rodean ve por ya me paro acá atrás acá atrás y casi en lo último no estoy en lo último todavía y se ve bien nice para allá ve o sea la paloma estoy loco por verla y mañana los traigo ya los pichones voy a mapear tengo ahí cloro fabuloso voy a mapear bien nice voy a limpiarle ahí para que mañana cuando ellos vengan no te yo yo eché veneno cucaracha por todas las orillas y todo aquí no hay nada ningún insecto por cuando yo eche ese veneno que está ahí no salió ni siquiera una hormiga quiere decir que y saqué de aquí a unas siete bolsas de basura de aquí adentro de que porque esto era dormitorio de perros y eso y había mucha ropa vieja y cosas sucias acá pero bueno este nada limpie ya y ahora todo en construcción entonces voy a mapear que el piso me quede bien brillante bien lindo lo voy a poco a poco lo voy a ir mapeando para que el piso me quede bien tocaba bien nice que le dé gusto a uno estar acá adentro con las palomas que sienta uno un olor agradable y que pueda el día mañana visitarme uno con otro amigo mío a ver las palomas oa palomear conmigo un rato ya sabe cómo hacemos que de vez en cuando nos ponemos y y nos visitamos y palomeamos y eso y pues sí este y también poderles hacer mis vídeos ustedes el lugar está mucho más agradable mucho más grande que el palomar aquel que que yo este tengo hasta hoy en día ya en la yarda de la casa donde vivo de mi hermano este yo me bajará y aquí se me den las cosas y que nunca jamás tenga problemas para echarle unos cuantos años aquí con las palomas pero si igual que sea como dios quiera no que sea como dios quiera primero que nada y bueno le doy gracias también a esos amigos míos que se han suscrito al canal de viticolos yo espero que pasen unos ratos unos ratos bastante agradables con los las cosas que yo muestro sobre la colombofilia este le doy muchas gracias también a héctor mi amigo héctor y socio hoy en día que ya enganchó los pichones de luz clarita ya le mandó un enganche para esta cría que van a ser ahora no que es un solo huevo para la próxima cría que van a ser los dos pichones y primeramente dios pero que desde que me ponga los dos huevos la voy a separar por unos cuatro días igual que le hice a la del este rivo que me estaba poniendo un huevo nada más la separé por unos cuatro días después la uní y me puso los dos huevos y ahí lo está este criando entonces todavía no ha sacado pero ahí está entonces luz clarita le voy a hacer lo mismo cuando ya el pichoncito este grandecito la voy a separar para que el macho termine de criar entonces la voy a unir voy a mantener a mi amigo héctor al tanto de esas cosas para que vea cómo se va produciendo todo y para que vea desde que ellos comienzan a pisar de nuevo y desde que sus huevos nacen y todas las cosas porque ya están comprometidos con él los dos pichones de luz clarita y del campeón mío que es el nombre del sobrino se llama él en el pd gridel buenos palomés buenos palomos muy bueno este que va a llevar para su palomar muy agradecido con usted esto los amigos y espero que todos los que se suscriben acá al canal de viticolos tengan un rato agradable conmigo este nada ahorita ando terminando casi acá ya lo que me queda es limpiar un poco recoger un poco y eso porque me siento agotado bastante agotado me siento porque hoy le he echado ganas le he echado ganas viene para acá y con una u otra coronita de esta con una u otra coronita fueron mis ayudantes ahí mira la sección como se ve de acá esto se ve bien nice acá ya ya se está viendo ya ves ya esa sección quedó completamente ya con el techo hecho y todo ya bien hecho bien entonces ya y mañana este le puedo mostrar los pichones míos ahí en lo que yo estoy trabajando la otra sección ellos van a estar acá afuera ya este en una jaulita cogiendo vista para entonces yo enseñarles a entrar por acá por la gatera entonces ya que yo entre por la gatera y comiencen a aprender ya lo que es la entrada del palomar y bueno así vamos a adaptarlo poco a poco acá para que entren país ya que el comedero va a estar esperándolo el agua también y de ahí entra para su sesión entonces directamente y a dormir en su sesión y lo voy a adaptar bien educado como hacemos todos nosotros los palomer tengo buen espacio acá para volar un espacio acá para volar los pichones este año espero que si lo pueda adaptar y bueno así están las cosas señores para mostrarles algo de lo que está pasando acá con el trailecito que renté y y y como me va el trabajito que estoy haciendo ve tengo fensa por ahí estoy fensa por donde quiero este bueno este espero que pueda yo lograr lo que quiero ahí este futuramente poco a poco la yardita ya la tengo bastante limpia y aquí ando lo tengo un tiradero porque ando trabajando y entonces ahora voy a recoger un poco porque no me gusta el tiradero a mí me gusta que todo esté bien recogido nada señores ahí ahorita la muestra la paloma cuando le dé comida en la casa y eso para que vean cómo están ya espero que hoy le lleguen los pichones que mandé para florida y los pichones que lleguen para tenesí si no han llegado pues voy a ir a pelear con el correo sí señor un saludo a todos ya estoy acá en casa ya llegué y este bien estropeado bien cansado estoy porque me eché todo el día hoy echándole ganas a ver desde temprano trabajando por un lado y por otro y pues ya llegué a la casa y le di comida a los pichones quité la sembra y puse a los machos para que cuiden a los pichones los que ya no quiero que vuelvan a pisar y esas cosas y aquí estoy disfrutando mis palomas ahora agarrando uno que otro en la mano de los machos mirándolo observándolo son palomos que nacieron aquí que están muy bien probados y bueno para mostrarles algo de acá de mi palomar para que ustedes vean algo también este palomo es muy bueno este palomito me robó una pluma ahí por lo que veo miren esa se la tengo que enderezar con vapor con vapor con la cafeterita una cafeterita chiquita que tengo ahí le doy el vapor ya se enderezó queda la más bonita tiene este animalito es un super animalito muy bueno ahí les voy a mostrar otro de mis palomos especial ese es quieto con el canijo por culpa tuya pues este palomo es el subcampeón mira como se pone ahí que se estropea toda la cola miren ahí en la fensa queriendo cruzar para allá ya te digo ya tengo que ponerle baño a los palomos para que se bañen y se arreglen las plumas mira que clase de ala tiene este animal el subcampeón este lo sacó Gaby Sirajosa gracias a Gaby por sacarme este animal ya se partió la primera pluma mira el año pasado compitió con dos plumas del medio partida que le faltaba la tenía partida ahora ya se partió la primera remera del lado a la derecha el travieso porque quiere estar allá en las cajas y entonces se para aquí en la fensa y se me hace daño miren que gala más linda ese animalote a los que les gustan los ojos miren estos ojos a los ojos de ese animal les voy a mostrar el sobrino del campeón es un animal de los que más me gusta a mí aquí en mi casa este animal me dio la cara con las alas te digo está para allá no te digo así como se tropean todos el mismo es mira este que está aquí este animal me gusta mucho este animal ha competido en pichones y en adultas todo el tiempo le he mandado este animal lo he mandado dos años consecutivos después en adultas después de pichones de pichones lo mandé todas las carreras que habían doce carreras fueron con dos pichones nunca vino el otro día un palomo bien marcador este en adultas en todas las carreras lo mandé dos años consecutivos y este palomo es una eminencia esto es un joven con jansen uve con jansen esto es un palomazo miren esto miren esos ojos a la persona que le gustan los ojos miren los ojos de este animal miren miren ese ojo que belleza miren miren el porte de ese animal es un animal muy 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 bueno muy competitivo muy bueno yo tengo mucha confianza en él todo el tiempo que lo mando no solo en este año ni nada todo el tiempo que lo mando siempre he tenido mucha confianza en él porque este palomo super venidor para casa el mismo día super palomazo super palomazo yo creo que este año se le tienen que ver fea con él palomazo palomazo ya de desde el 2018 ya 2019 20 ya creo que es el 2019 ya bueno y así están las cosas estoy acá en el palomazo este que llegué y este todo está molido que no voy ni yo no voy ni a limpiar no está tan sucio también los posaderos entonces pues mañana limpiaré porque estoy explotado de tanto trabajar hoy pero bueno ya me quedó la sección allá para los pichones que mirenlo ahí están mañana me lo dieron ahí están los pichones mañana se van conmigo para allá están muy grandes ya por eso yo quiero pues este me apuré en terminar la sección aquella porque miren esos pichones míralos ahí en el agua andan miren miren los grandes que están esos animales ya entonces tengo que ya llevarlo para allá y comenzarles a dar vista a partir de mañana allí y empezarlos a trabajar para que en lo que yo estoy trabajando allá pues este adelantando aquel palomar que ellos ya vayan agarrando vistas y se vayan poniendo al tiro para adaptarlos allí ve están muy grandotes todos ya y bueno así están este las cosas y las palomas que están echadas echadas hace falta que ver si estos son de la reina y del palomo que los claritas saque el pichoncito ese para entonces ponerla a trabajar de poder empezarla a trabajar de nuevo con ese mismo palomo con ese mismo palomo para darle la cría de mi amigo que ya la se la separó una cría de ahí de esos pichones de esos pichones de esos palomas entonces voy a a seleccionar unas más para otros amigos que que quieren también palomos de aquí y voy a seleccionar unos pichones más para sacar este poderle resolver ver a otros amigos este animal es una fiera mire mire es un tigre ese animal como me pelea ok 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 que dicen esos pichones que yo trae ok déjame ya dejar esto aquí porque ahora yo dejo a los machos solos como esos machos van a ir a competencia no de dinero competencia regular hay unos de dinero y otros regular pero todo el que va a ir a competir aunque sea regular ya yo no lo dejo que críe más no dejo que críe de nuevo bueno nada más que quería mostrarles las palomas mire al este Ribo si ves este vídeo mi amigo Ribo ahí está la palomita con el palomo puertorriqueño este están echados yo espero que ya saquen pronto pronto yo espero que saquen ya igual que esta parejita que está aquí que van a sacar pronto también este de los hijos de ellos creo que queda uno ahí que lo voy a volar yo y el otro se fue para Tennessee eso es especialidad si mi hijo Rafi lo mandó para Tennessee el otro y entonces el otro lo voy a volar yo aquí de esa pareja y entonces ahora van a salir ahí cremita también de nuevo pero esa cremita la voy a volar también yo voy a poner anillos de Windy City que me quedan todavía aquí me quedan 6, 7 anillos Windy City para anillar cuando yo termine de anillar estos anillos y estos anillos que son 4 acá y 7 acá son 11 anillos cuando termine de anillar esos 11 anillos pues entonces voy a esta pareja tiene unos pichones bien lindos ahí entonces que voy a sacar los pichones de los otros amigos que están en línea para comprar de aquí de Viticolor y espero que le hagan muy bien allá en sus casas mire ese pichón chocolate de Lester Rivo que lindo está de mi amigo Rivo Love míralo allá hermano de la Liblanquita aquella que está allá hijo de la roja esa que está ahí eso es de especialidad con el palomito puertorriqueño esta sal ese que quedó muy bien donde Darwin en el Gutiérrez bueno así está la cosa señores nada este era para mostrarle la paloma aunque sea porque ahí le mostré como estaba echándole ganas allá y como ya baja el palomar aquel espero que les guste haber pasado un ratico agradable con Viticolor Love en conversación y eso y nada gracias por suscribir mi canal a todos los que lo han suscrito compartanlo señores comenten también que esto es para palomear entre todos y nada que Dios los bendiga a todos que tengan muy buenas noches que hablecido recuerden a nadie bendiciones y nada que ya es servir entre ARD